Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Hidalgo, abogada en libre ejercicio e ingeniera en administración pública y me complace mucho pertenecer a este grupo, el Grupo Bonanza. Vamos a poderte ayudar en el sueño más preciado que tienes tú, que es tu casa propia. En mis manos estarán los asuntos legales, podrás confiar en nosotros en todos los aspectos que te podamos ayudar y estamos gustosos de poderte atender. Estamos aquí en la ciudad de Loja y podemos servirte a nivel local y nacional. Gracias por ver el video.